Podemos hablar de la magia de Messi, del mejor futbolista del mundo, no del aporte que le da la selección argentina, pero si hablamos de un líder, tenemos que hablar de él. Del jefecito, Javier Mascherano, que nuestro querido compañero Andrés Cantor tuvo el privilegio de hablar con él y este solo es la primera parte, vamos a escucharlo. Javier, un gustazo tenerte aquí en Estados Unidos, contanos primero de este proyecto nuevo, del tenis fútbol, una nueva manera de vivir el fútbol. A la gente de fútbol como soy yo nos gusta meternos en temas que tengan que ver con el fútbol. Y bueno, pareció algo lindo, sobre todo es un deporte, pero que también nosotros relativamente los jugadores profesionales lo utilizamos como ocio en algunos entrenamientos. Se viene una temporada previa a la Copa del Mundo, de esas que los jugadores piensan en el partido que tienen por delante y no piensan mucho más allá de eso, pero obviamente el sueño de querer llegar a un mundial, de jugarlo, sabiendo que para esta generación tuya, acaso sea el último. Sí, bueno, el sueño siempre es jugar un mundial, está ahí latente, está claro, pero como decís vos, en un año pasan tantas cosas que al final tampoco te podés distraer demasiado por el mundial. ¿Sos uno de los pocos jugadores de selección que puede soñar con jugar y ganar el mundial? ¿Ves la chinita clavada después de lo que pasó en Brasil? Sí, a ver, está claro que lo que hemos tenido es la chance de jugar una final del mundo, más allá del resultado final, para nosotros ha sido una experiencia muy gratificante. El que compite día tras día, el que lleva muchos años en esto, sabe que el deporte es así, a veces ganás y a veces perdés, pero está claro que cualquier jugador de fútbol sueña y anhela ser campeón del mundo. ¿Sabes que seguramente te lo preguntaron? Yo no recuerdo la respuesta, si es que te lo preguntaron, pero por tu capacidad de análisis post partido, sobre todo en Caliente, yo sospecho que vos vas a ser técnico una vez terminado el fútbol. Bueno, mirá, a ver, siempre trato de ir con bastante cautela en ese sentido o cuando me hacen esta pregunta, porque una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que uno puede. Me encantaría poder seguir ligado al fútbol porque es lo que me apasiona y lo que realmente amo. Después, creo que una vez que lo empezás a intentar, ahí es cuando te empezás a dar cuenta si realmente servicio o no. No quisiera obligarme a ser entrenador, sino tratar de intentarlo y si en el caso de que veo que sirvo y que realmente me llena lo que hago, seguir con una carrera de entrenador. Si no, preferiría no hacerlo. Y sí, efectivamente, en un año pueden pasar demasiadas cosas. Hoy no es el mejor momento de la selección de Argentina, pero faltan muchos partidos de aquí a la Copa del Mundo. Tienen todavía tiempo y sin duda se van a recuperar. Me gusta que estás sintiendo el calor de Miami. Sí, sí, sí. Se le notaba. Me encanta la barba. Que siga disfrutando el jefecito. Esto solo era la primera parte. Mañana habla del Barcelona y entre otras cositas, así que no se lo pierdan y también seguramente va a estar en nuestra página telemundodeportes.com. Porque haber trabajado bien el personaje del Chema dio para hacer una historia alterna tan llena de cosas. La locación, o sea, brother, siempre si el Señor de los Cielos está por todas partes.